Bueno, hablemos ahora de lo que ocurre en el Hospital General San Juan de Dios, que ha señalado que ha tenido saturación de pacientes para realizar los hisopados o las pruebas correspondientes. Sin embargo, muchos de ellos no presentan síntomas y solo llegan por procesos administrativos. Más de 200 personas están llegando diariamente al Hospital General San Juan de Dios para solicitar hisopados. Muchos de ellos no tienen síntomas y por ello se ve saturado el servicio en las emergencias reales por COVID-19. Hemos tenido un promedio de entre 200 y 250 al día. Esto está promoviendo que nuestra capacidad de respuesta no sea suficiente para tal demanda. Lo que me hace ver, y según como yo he estado platicando con los diferentes pacientes que han asistido solicitando este servicio, se debe a que los empleadores están solicitando la prueba negativa tanto para dar o para mantener su trabajo. Esto hace que los pacientes vengan directamente acá a solicitarlo, siendo pacientes que son asintomáticos, que no presentan ningún síntoma y que lo están tomando como un requisito legal o administrativo. Definitivamente, este tipo de pacientes debería ser visto en el segundo nivel de atención, entendiendo claramente que este está compuesto por todos los centros de salud del sistema de salud. O sea, realmente los pacientes que tienen esta problemática legal o administrativa deberían de acudir a ellos porque nos están sobresaturando. El epidemiólogo destacó que incluso han sido víctimas de amenazas. Están haciendo su cola y están molestas, inclusive hemos sido víctimas de agresiones verbales por parte de ellos, amenazas inclusivas, y le puedo hablar de muchas cosas. Entonces, para evitar toda esta problemática, yo le solicito al pueblo en general, ya que nosotros somos quienes estamos atendiéndole, que sepan considerarnos en el sentido de que, por favor, asistan a su centro de salud, si es un requisito nada más lo que necesitan. Y que estén preparados a que el centro de salud se encargue de notificar a su debido tiempo y de la forma correcta. El hospital San Juan de Dios siempre tendrá la puerta abierta para todos, pero es cuestión de conciencia en la población, que sepan que aquí manejamos pacientes críticos, realmente pacientes que el tiempo cuenta y no podemos distraer nuestra atención, nuestras acciones en pacientes que no lo necesitan tanto. La emergencia del Hospital General fue dividida para atender a pacientes con COVID-19 y con emergencias regulares. Al día están atendiendo aproximadamente a 600 personas y durante los fines de semana se incrementa la atención, lo que causa sobresaturación en el centro asistente.